...especial de investigación sobre la construcción y puesta en funcionamiento de la planta desalinizadora de escombreras, que defenderá en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Soler. Gracias, señor presidente. Señorías. La planta desalinizadora de escombreras fue construida entre los años 2006 y 2007 por la empresa HidroManager, que forma parte del Grupo ACS, propiedad de don Florentino Pérez. La construcción se realizó por encargo del Gobierno regional. Con el agua procedente de esta planta y la creación del ente público del agua, es decir, una miniconfederación autonómica, el Ejecutivo regional intentó evadir los controles y algunas pegas, algunos problemas que la Confederación Hidrográfica del Segura, en aquella época en manos del PSOE, ponía sobre la construcción de ciertas urbanizaciones que la Confederación consideraba que no eran idóneas ni había garantía de agua suficiente para ellas. Y el Gobierno regional pensó que, si nos fabricamos nuestra propia agua con nuestra planta y tenemos nuestra miniconfederación, pues nos apañamos solos. Pero, bueno, el asunto no salió del todo bien, porque ni una cosa funcionó ni la otra, tampoco, desgraciadamente. La desaladora de escombreras se diseña para una capacidad anual de 23 hectómetros cúbicos de agua en la primera fase, dejando previstas todas las instalaciones para que pudiera producir hasta 26 hectómetros en la segunda. Por supuesto, está totalmente infrautilizada desde que se produjo. Ha ocurrido aquí como si un agricultor, para llevar mil kilos de fruta al mercado, se compra un camión trailer que puede portear 15 o 20.000. Pues algo parecido. Hicimos una gran industria para que apenas trabaje. Fue inaugurada esta planta el día 25 de abril del año 2007, próximo a la campaña electoral de aquella época. Se inauguró sin colector para las armuelas, sin conexión al mar, sin los preceptivos permisos, sin haber pasado por la evaluación medioambiental, pero aún así llegó a barcarse, pulsó un botón y se produjo el milagro. Salió agua desalinizada. Qué cosa más extraña. Era un agua que se había llevado allí para este día, para este acto, porteada en un ciclo cerrado y de aquella manera se engañó a los murcianos y a las murcianas diciendo que aquella planta ya desalinizaba agua. Bueno, si estamos hablando del año 2007 y las primeras cantidades la planta las produce en el año 2009, esto demuestra que efectivamente aquello fue una falsa y un engaño, al igual que lo ha sido posteriormente. Barcarse dijo en aquella falsa inauguración que el coste estaría rondando los 115 millones de euros. ¿A alguien, señorías del Partido Popular, le suena alguna cifra de 600 millones que reclamaba judicialmente algún empresario? Pues parece ser que la diferencia es abismal. El coste, finalmente, y según declaraciones del propio consejero de Agricultura en esta Asamblea, llegó a los 140 millones de euros, incluyendo la red de tuberías. Es sorprendente que el señor Cerdá autorizara una operación y, por supuesto, el Consejo de Gobierno también para pagar en 25 años en torno a 445 millones de euros, algo más de dos tercios del coste real de esa planta. Miren ustedes, señorías del Partido Popular, si cogen una calculadora y hacen la cuenta de 140 millones de euros para pagar intereses de un préstamo en 25 años, probablemente, dependiendo de cómo estén negociados esos intereses, llegaríamos a una cifra total de entre 205 y 215 millones de euros, no más. A mí me gustaría que el señor Cano, que creo que es el que va a intervenir en esta moción, nos pudiera ilustrar hoy de cómo es posible que se firme esa operación. Es decir, cómo, pudiendo haber pagado los murcianos poco más de 200 millones, se firma un contrato en el que el Gobierno regional se compromete a pagar en torno a 445 millones. Y eso de gastos fijos, al margen de los variables. Es decir, si hay más producción de agua, qué duda cabe que el recibo eléctrico será superior, etcétera, etcétera. En algunas ocasiones, señorías, en algunos ejercicios, el metro cúbico que ha desalado esta planta ha superado los 10 euros de coste. Una auténtica barbaridad. Por lo tanto, señorías, el Gobierno regional hizo algo aquí indebido, y eso es el derecho que nos da a pedir, a pensar que es necesario que se constituya una comisión especial para que investigue y analice todo lo ocurrido en torno a esta planta. Un entramado de empresas que los socialistas no tenemos claro para qué eran necesarias. Hidronostrum, desaladora de escombreras, el ente público del agua, pero, aun así, no era suficiente. La Consejería de Agricultura contrata una empresa privada, TEDAGUA, para que le haga que funcione a la planta. Ya tenemos cuatro empresas en torno, más la empresa que la construye, cinco, más la Consejería de Agricultura, seis. Es decir, y todo esto para perder la módica cantidad cada año de entre 15 y 20 millones de euros que pagamos todos los murcianos y todas las murcianas con nuestros impuestos. Porque esta planta, además, se hace con chulería, con prepotencia. Es decir, sin recurrir a ningún tipo de ayuda, a pulmón. Porque el Partido Popular, el Gobierno regional en aquella época, creo que consideraba que el dinero del ladrillo era infinito, que no se terminaba. Bueno, pues el ladrillo se vino abajo, el dinero se terminó y los murcianos y las murcianas nos hemos quedado con el muerto que tenemos que hacerle frente. Este capricho del señor Balcarce y del señor Cerdá, que no era necesario, que el Partido Popular criticó mucho las plantas desalinizadoras que se hicieron por parte de Aquamed, Ministerio de Medio Ambiente entonces, y con dinero de Europa y dinero del Estado. Estamos pagando. Esta no, esta es a pulmón, con dinero de los murcianos. Estamos pagando, deberíamos de pagar, porque nos consta que la consejería, que la comunidad autónoma no paga, pero deberíamos de pagar en torno a 20 millones de euros cada año, solo en concepto de gastos fijos. La última negociación que el Gobierno regional realizó con la empresa constructora llegó a un acuerdo de pagar cinco millones cada año en el mes de mayo, para ir quitando los atrasos, los incumplimientos, la amorosidad, un millón de euros cada mes para cumplir el contrato. Y la empresa Cedagua, que hay que pagarle un mínimo de tres millones. Señorías, ya tenemos los veinte millones de euros. Saquen ustedes la cuenta años que se han producido medio hectómetro, hectómetro y medio, dos hectómetros, cuatro hectómetros. Me gustaría, porque no tenemos los datos, que el señor Cano nos dijera en su intervención cuántos hectómetros ha producido y ha vendido la planta desaladora de escombreras en el año 2014. Por otra parte, también, señorías, nos gustaría conocer las previsiones que hay para el 2015. Y si el Gobierno regional está negociando o no está negociando la compra de la planta. Porque en la prensa, en los medios de comunicación, sí se comenta, sí se publica, pero nosotros hacemos gestiones y desde la empresa nos dicen que no hay negociaciones de ningún tipo hasta la fecha. Y es más, tenemos la sensación, y me gustaría que el señor Cano nos lo clarificara, de que el Gobierno regional vuelve a incumplir su último compromiso. Es decir, no está pagando lo que se comprometió a pagar. Y si eso está ocurriendo como nos tememos que está ocurriendo, los comentarios son que la empresa va a volver a presentar una nueva demanda. Es una auténtica vergüenza, es una auténtica vergüenza que por un capricho del señor expresidente y el señor consejero, que no era necesario, que era para agradar a las grandes empresas constructoras, que se está vendiendo agua a los campos de Gol subvencionada, subvencionada. Tanto que ustedes dicen que no se puede subvencionar el agua para la agricultura y para los campos de Gol sí. Señor Cano, me gustaría que usted nos dijera a cómo se le cobra el agua, el metro cúbico a los campos de Gol y qué coste es el que paga el Gobierno regional por ese metro cúbico. Porque yo he podido analizar en ciertas auditorías que una empresa pública que le vende el agua a otra empresa pública a diez euros el metro cúbico y esa segunda empresa pública se la vende a ciertos ayuntamientos a poco más de medio euro el metro cúbico. ¿Eso es alteración y maquinación de los precios de las cosas o no? Dos empresas públicas cien por cien, las dos propiedades de la Consejería de Agricultura, una le vende a la otra a sabiendas de que va a generar unas pérdidas en el ejercicio superiores a quince millones de euros, para que los pongamos del bolsillo de nuestros impuestos todos los murcianos. Y seguro que ustedes ahora dirán que no es necesaria esta comisión especial de investigación, seguro. Pero, señorías, esta inversión está plagada de incertidumbres y de incógnitas. Y los murcianos y las murcianas tienen derecho a conocer lo que se hace con su dinero, con el dinero de sus impuestos. Y 600 millones de euros, que si las cosas no cambian, es la cifra que nos puede costar a la región de Murcia este capricho, creo que se merece que se analice lo que se ha hecho en torno a esta inversión y que se informe a los murcianos y a las murcianas que tienen derecho a saberlo. Por lo tanto, y voy terminando, le voy a dar lectura al acuerdo. El acuerdo que espero y confío en que lo voten a favor consiste el acuerdo en que la Asamblea Regional de Murcia, al amparo del artículo 72 y siguientes del reglamento de la Cámara, acuerda la constitución de una comisión especial de investigación que estudie todas las operaciones y gestiones relativas con la construcción y puesta en funcionamiento de la planta desalinizadora de Escombrera. Porque considero que los murcianos y las murcianas tienen derecho a saber lo que ha ocurrido, porque entendemos que es justo saber, conocer, porque esta Cámara –y yo estoy convencido de que muchos y muchas de sus señorías de la bancada del Partido Popular tampoco tienen toda la información. Estoy convencido. Termino, señor presidente. Por eso creo que tanto todos los diputados de esta Cámara como los ciudadanos y las ciudadanas de la región de Murcia tienen derecho a saber cómo se gestiona su dinero, qué se hace con el dinero de sus impuestos. Y siendo este uno de los graves problemas de las últimas operaciones que ha realizado en los últimos años el Gobierno del Partido Popular, tienen derecho a que se analice, se investigue y se informe. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Seguridad general, señor Puján. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, voy a apoyar la moción para que se investigue el pelotazo de la planta desaladora de escombreras, que sirvió, además, de legitimador de sus siguientes pelotazos urbanísticos y modificaciones fraudulentas de planes generales en algunos municipios de la región de Murcia, porque para eso se hizo la planta desaladora de escombreras. Primer pelotazo, el de Nuevo Cartago, y otros pelotazos subsiguientes en alejados municipios de la planta desaladora de escombreras, con un coste añadido que hubiese supuesto energético el traslado del agua de dicha desaladora a esos municipios que hubiese hecho impagable, se hubiese traducido en una situación de imposibilidad de pagar el costo de ese agua, si se hubiese repercutido el coste energético del traslado de dicho agua. Léase plan general de Alero, léase plan general de puertolumbreras y otros que venían vinculados a esta planta desaladora de escombreras. Naturalmente, que tiene que haber a otros juicios una comisión de investigación sobre esta planta desaladora y, naturalmente, que tendría que haber explicaciones por parte de los responsables del Gobierno sobre el excesivo y desalbitado coste que tiene para el conjunto de los ciudadanos una planta claramente infrautilizada. Por tanto, nuestra posición, ya la hemos manifestado en otras ocasiones y en otros debates que se han planteado, va a ser favorable a la constitución de esta comisión especial de investigación. Gracias. Gracias, señor Pujante. Pero el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cano. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, tienen ustedes ganas de perder el tiempo y de hacérnoslo perder a los demás. Esta es ya la enésima vez que venimos a hablar de este mismo tema y en esta misma cámara. La última vez fue el pasado 13 de marzo de 2014. El consejero Cerdá compareció en esta cámara a petición de los tres grupos parlamentarios para explicar en comisión todo lo concerniente a la desaladora de Escombreras. Esa mañana el consejero vino a esta asamblea acompañado por todo su equipo y todos dieron explicaciones de manera pormenorizada y contestaron a cuantas preguntas le fueron formuladas por sus señorías. Previamente ya ustedes habían solicitado información en un par de ocasiones, información que se les proporcionó desde la consejería. Pero no contentos con tan minuciosa información, ustedes vuelven a solicitar más información, la misma que les fue remitida desde la consejería el 9 de mayo de 2014. Esa misma información que se les entrega a ustedes es la misma que unos meses después se solicita desde la fiscalía. ¿Casualidad? El 17 de noviembre de 2014 se le hace entrega a la fiscalía de la documentación solicitada. Repito, se le hace entrega a la fiscalía de la documentación solicitada. Más concretamente, el personal de la consejería llama a la fiscalía, le dicen cómo quieren ustedes que hagamos entrega de esto, pues tráiganoslo al Palacio de Justicia. Pues así se hace, se lleva al Palacio de Justicia. Y un día después, el 18 de noviembre, se publica en un diario regional una noticia falsa, en portada, motivada por la entrega de esta documentación a la fiscalía. Los UCOs registran la desalificadora que la comunidad impulsó en Escombreras. No es cierto. Guardias civiles entran en la desalificadora de Escombreras siguiendo órdenes de la fiscalía. No es cierto. Esto es rigor. No hubo ningún registro, ni siquiera diligencia, simplemente una petición de información por parte de la fiscalía, información que estas recibieron, como no podía ser de otra manera, colaborando siempre con la justicia y, en esta ocasión, con la petición de la fiscalía. Y justo después, el 19 de noviembre, ustedes vuelven de nuevo a solicitar, a través de esta moción, una nueva comisión de investigación. Señorías de la izquierda, van ustedes a toque de corneta. No sé qué es lo que pretenden. ¿Tienen ustedes alguna especial intención en este tema de la desalificadora de Escombreras? Se les ha dado a ustedes toda la información que han pedido, toda la información habida y por haber. Entonces, ¿a qué viene esto de nuevo? Pues miren, no lo puedo entender. Yo he pensado, señor Soler, que ustedes estaban preocupados por el funcionamiento de la planta, por la producción, por los consumidores que hacen uso de estas, pero ya veo que no. Mire, señor Soler, la realidad de hoy es muy distinta a la de los orígenes del impulso de esta planta desaladora. Es cierto que las expectativas del principio no se fueron cumplidas. También antes existía una demanda por parte de la propietaria de la planta y hoy no existe tal demanda. Hoy se está negociando un nuevo contrato con la propietaria que al final resultará ser el mejor para los intereses de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Yo creo que a ustedes, como responsables políticos, señor Soler, les debería interesar el funcionamiento de la planta, la demanda que tiene, quiénes son sus consumidores y dejarse de historia. Usted ha venido aquí esta mañana a contarnos su libro, a decir una serie de cifras, a alarmar, a mentir, a hablar de 600 millones, a hablar de que esta planta se hace con chulería y por capricho. Mire, usted, no le da vergüenza. Han llenado a ustedes, en su época de gobierno, se dice toda la costa desaladora. Una inversión de más de 2.500 millones de euros, muchas de ellas infrutilizadas y otras incluso paradas. Vamos a ser un poco más serios, señor Soler. Usted sabe que esta desaladora funciona ya entre el 60 y el 70 % de su capacidad en el intranual, es decir, entre 12 y 13 y 15 hectómetros cúbicos. Lo tiene aquí el señor Soler. Este es el gráfico desde su creación hasta 2015 en el intranual, le digo. Y esta es agua para regadío, agua para abastecimiento de los ayuntamientos y agua para campos de bosque, sé que franca tan pequeña, señor Soler. Señor Soler, esta desaladora está situada, como usted bien sabe, en un punto estratégico de la región de Murcia, como es el Valle de Escombreras, con grandes industrias de interés nacional, que necesitan tener asegurado el suministro de los nueve hectómetros cúbicos de agua que necesita actualmente para su sostenimiento. Del mismo modo, da servicio a los municipios de Cartagena, Torrepacheco y Murcia, y ya está en la puerta de Fuente Álamo. Asimismo, 49 empresas agrícolas del campo de Cartagena y numerosas comunidades de regantes se están abasteciendo con agua de la planta de desaladoras de escombreras, señorías. Pero todo esto… Voy a terminar, señor presidente, pero todo esto no se dice por parte de la oposición. Por parte de la oposición, alarmar y mentir. Es lo único que ustedes saben. ¿Qué sería, señorías, del campo de Cartagena y de estos municipios, sin el agua de esta infraestructura, que, según la oposición, fue un capricho del Gobierno de la región de Murcia? Ya les he dicho antes lo que eran los caprichos, las desaladoras del innombrable y suministran arbonas 2.500 millones de euros en desaladoras infrautilizadas y algunas paradas. No se trata de mirar atrás. Y voy terminando. Pero sí que hay que recordarlo de vez en cuando. La auténtica realidad, señor Soler, la auténtica realidad es la que es. Hoy aquí no estaríamos hablando de esto si ese señor innombrable que tanto daño le hizo España no hubiera derogado el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro. Y esa es la auténtica realidad. Con el 6% de lo que el Ebro vertió al mar, la región de Murcia, con menos de 16% de términos ya, señor presidente, habría resuelto su déficit hídrico. Eso es una realidad. Y ustedes, señorías de la oposición, lo saben. Pero alguna mente maravillosa se encargó de que así no lo fuera. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Señorías, no ha dicho el señor Cano si van a apoyar o no. Entiendo que no, porque después de su exposición, tras su exposición, entiendo que no. Pues tengo que decirles una cosa. Ustedes no están de acuerdo en que en esta legislatura se investigue lo sucedido en torno a la inversión y al funcionamiento de la planta. Pero les puedo garantizar que en la siguiente se va a hacer y los ciudadanos de Murcia se van a enterar. Se lo puedo asegurar, señor Cano. Se lo puedo asegurar. Cuando usted dice, señor Cano, que el Gobierno regional está negociando, y me consta que tiene usted la información, porque se la habrán pasado, al menos para el día de hoy, sabe usted, señor Cano, que miente. Porque hasta esta mañana, hasta esta mañana, a las nueve de la mañana, señor Cano, no hay negociación alguna con la empresa que construyó la planta. Y la empresa le ha encargado a sus letrados que inicien el proceso para interponer una nueva demanda judicial. Porque el Gobierno regional, señor Cano, ni cumplía el compromiso que firmó al comienzo de los más de 450 millones de euros, ni está cumpliendo el compromiso al que llegó posteriormente. Porque este Gobierno regional es moroso, no paga, no se fía a nadie ya de él. Porque ustedes, el Gobierno regional, el Gobierno del Partido Popular, son morosos, no pagan. Ya no se fían de ustedes. SEÑOR PRESIDENTE. Guarden silencio, señorías. Las plantas desaladoras que hizo el Gobierno de la Nación, tan criticadas por ustedes, en proporción a la producción de las mismas, el coste de ellas, comparado con el coste que al final va a tener esta planta de los murcianicos y las murcianicas, este capricho del señor Barcarce y del señor Cerdá, no tiene punto de comparación. Porque, miren ustedes, si el coste hubiese sido el real, probablemente los gastos fijos estarían en torno a 0,30, 0,35 euros en metro cúbico, los gastos fijos. Pero, con esta problemática que hay en torno a la planta, puede salir a 10 euros el metro cúbico, a 5 euros, a 4 euros, depende de la producción que se haga. ¿Y cómo es posible que, en una situación de sequía extrema que tenemos en Murcia, los murcianos tengamos que pagar 20 millones de euros cada año y no esté esta planta a pleno rendimiento para resolver, al menos, una parte del problema que tienen nuestros agricultores? Son ustedes un desastre, un auténtico desastre en la gestión. Y, además, no quieren. Son ustedes un auténtico desastre en la gestión. Pagamos 20 millones de euros. Señor Soler, señorías, guarden silencio. Señorías, pagamos 20 o tendríamos que pagar, tendríamos que pagar, mejor dicho, según el compromiso firmado por el Gobierno regional, 20 millones de euros aproximadamente cada año. Que no es esa la cifra que se debería de pagar, pero por la mala gestión, por los malos gestores que son ustedes, porque no quiero pensar otra cosa. Señorías, si esta operación la hace una persona normal de la calle con dinero de los impuestos de los ciudadanos estaría en la cárcel, estaría en la cárcel. Y, sin embargo, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí se van a depilar 500 o 600 millones de los impuestos de los murcianos y no ocurre nada, probablemente. Pero espero que al final la situación se clarifique, porque estos disparates, estas burradas, no se pueden hacer. Y, por otra parte, una inversión que fue para las promociones urbanísticas, ¿por qué tiene que caer sobre la espalda de los agricultores y los ganaderos en el presupuesto de la Consejería de Agricultura? Porque a la Consejería de Agricultura no se le ha incrementado su presupuesto para que efectúe el pago. No, lo pagamos a base de recorte los agricultores y los ganaderos, cuando esto era un negocio que iba a la construcción, un negocio que iba a los campos de gol y ahora lo tenemos que pagar los agricultores. Termino, señor presidente. Gracias, señor presidente. Voy terminando. Lamento que no apoyen esta moción, porque podría servir para esclarecer algunos hechos que, con todos mis respetos, señorías del Partido Popular están muy, pero que muy turbios. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Guardia en silencio. Señorías, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Señorías, tenía el micrófono apagado. Vamos a proceder a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, nueve votos a favor, 27 en contra. Ninguna abstención. Queda, por lo tanto, la solicitud de constitución de esta comisión rechazada. Siguiente punto del orden. Hay turno de explicación de voto. ¿Qué grupo desea utilizarlo? Señor Pujante, señor Soler, señor Cano. Turno de explicación de voto, señor Cano. Sí, señor presidente. Hemos votado que no a la comisión de investigación, porque tanto el Gobierno regional como el Grupo Parlamentario Popular hemos dado toda la información de manera minuciosa solicitada por la oposición en numerosas ocasiones, por activa, por pasiva y por perifrástica. Hemos votado que no, porque no entiendo el interés que el Grupo Socialista tiene en ACS y no sé con quién habrá hablado de la empresa hidromala y en ACS, si habrá sido con algún conserje o algo por el estilo. Hemos votado que no, porque la desaladora de escombrera no es un capricho de nadie. El porqué de la desaladora de escombrera responde simple y llanamente a la ineludible necesidad de paliar el déficit hídrico estructural que padece la cuenca del Segura. Hemos votado que no, porque en el año 2006, cuando se firman los contratos relacionados con la desaladora de escombrera, existía una gran incertidumbre por la ausencia de garantía de recursos hídricos que amenazaba a la región, poniendo en riesgo, por un lado, la seguridad del suministro a la población y, por otro, el desarrollo de los municipios, que quedaba paralizado a la modificación que la señora Narbona hizo de la ley de aguas en el año 2005. Hemos votado que no, porque, como ya hemos explicado en numerosas ocasiones, la desaladora de escombrera abastece las ciudades de Cartagena, Torres Bacheco y Murcia y al principal polo energético de España, como es el Valle de Escombrera, con grandes industrias de interés nacional que necesitan tener asegurado el suministro de los nueve hectómetros cúbicos de agua que necesita anualmente para su sostenimiento. Y hemos votado que no, porque, como ya hemos explicado, fueron 26 los ayuntamientos que se adhirieron al convenio para poder hacer uso del agua de esa planta desaladora. Y nunca por ningún capricho, sino por una necesidad de desarrollo, ya que el Gobierno socialista había cercenado el Plan Hidrológico Nacional y, con él, el trasvase del Ebro, que habría puesto fin al déficit hídrico estructural en la cuenca del Segura. Para desastre, señor Solés, el del Gobierno socialista. Muchas gracias.